El flamenco describe todos los sitios porque es una forma de sentir. Cuando es un barrio, pues económicamente no van a tablao, porque son muy caros. Y es acercarles un trocito de carta. Que lo tengas en tu propio barrio, a la mano de donde tú vives, que además es gente la que está interpretando, o cantando, o bailando, que tú conoces, pues me parece que es un atractivo importante de cara a la gente. Gracias a Dios tengamos el privilegio y el placer de poder presentar y animar a todos estos jóvenes y al barrio en sí. Es de presentarlo también, como no. Había mucha gente que me ha visto nacer, que he ido al colegio con ellas y ellos, y es como cualquier jugador, jugar en casa. Te sientes muy a gusto, pero a la misma vez, con muchos nerviosos. ¡Para la misma! ¡Gracias!